Hola a todos, soy Francine Galvez y lanzo este mensaje porque quiero agradecer de todo corazón el coraje de las numerosísimas personas que estos días difíciles están dándolo todo, su energía, su compromiso, su trabajo, su tesón, sois vosotras y vosotros, los agricultores, pescadores, ganaderos, además de todos los trabajadores de la cadena alimentaria, desde la cooperativa, la industria, la distribución y por supuesto los supermercados y las tiendas. Sin vuestro trabajo nosotros no tendríamos todos los días un producto que puede llevarnos a casa y poner en nuestras mesas, así que muchísimas gracias por el coraje que tenéis al hacer lo que estáis haciendo, no nunca nos vamos a olvidar de vuestro esfuerzo porque vosotros alimentáis nuestra vida.